Un movimiento ciudadano apoyado por los pescadores artesanales que tiene por objeto presionar por una modificación a la ley de pesca, realizó este domingo su primera manifestación pública en distintas caletas del borde costero, así como también en Playa Brava. La de nuestra manifestación es esa, llegar a la conciencia de los políticos para modificar la ley, que se mantenga en el 428, pero que dentro de los puntos a modificar, uno de los más importantes es que pesquen afuera, a 4 o 5 millas, y no dentro de nuestra zona. ¿Por qué? Porque la gente, el público ha visto estos últimos días, como lo ven acá en la orilla, pescando en la zona costera, arrasando con toda la biodiversidad. Ellos no tienen control sobre lo que están llevando y están impidiendo que el forraje o que la carnada llegue a la orilla, para que los pescados crezcan como corresponde acá en la orilla. ¿Qué significa esto? Lo dijimos en un principio, la gran frase de pan para hoy día, hambre para mañana. Sabemos que estas embarcaciones, que dicen ser artesanales, que claramente no lo son porque son semi-industriales, ¿no es cierto? Pero lamentablemente usted sabe que la astucia es primitiva, ¿no es cierto? Ellos han usado su astucia, pero también nosotros tenemos nuestra astucia. Es por eso que estamos convocándonos en este lugar, ¿no es cierto? Como decía al principio, deberíamos ser nosotros los pescadores artesanales que vivimos, ya que vivimos en el borde costero, los cuales deberíamos estar acá, pero sin embargo es la ciudadanía. Algunos de los manifestantes, pescadores de orilla, han visto desaparecer los recursos debido a que las naves semi-industriales pescan a menos de una milla de distancia del borde costero. Nosotros hemos levantado lo que es el borde costero acá en la región de Iquique, le hemos dado vida al borde costero de la región de Iquique, donde tenemos nuestras escuelas, donde tenemos nuestros policlínicos, donde nuestros hijos son enseñados, educados para venir a la ciudad de Iquique. Nuestros hijos están solamente embocados a lo que es la pesca, lo que es la pesca, la agricultura, la piscicultura. Ya tenemos nuestro hijo acá en el Instituto del Mar, para que ellos sean grandes profesionales en cuanto al tema marino. Pero lamentablemente nos encontramos que las leyes en todo este último tiempo, como decía mi compañero, esta nueva ley de pesca que fue diada, no es cierto, por el senador Longueira, lo único que ha hecho, nos ha hecho un daño terriblemente grande, no solamente en nuestro tiempo, sino que también a los niños que vienen a futuro. La idea es preservar los recursos para que también los puedan disfrutar las futuras generaciones. ¿Cuál es el futuro que viene para los pescadores artesanales? Dígame usted, Cerna Pesca, por ejemplo, si usted se va a inscribir al registro pesquero artesanal, está cerrado. Entonces ellos dijeron en esta ley, ¿saben qué más? No queremos más pescadores, no queremos más buzos mariscadores, no queremos más algueros. Hasta acá no va a llegar la gente de mar. Esa es la ley de pesca. Esa es la nueva ley de pesca Longueira, ¿no es cierto? Que dicen los pescadores artesanales, ya no van a existir más. Eso es lo que están diciendo ellos. Entonces, como dirigente social de Las Caletas, ¿no es cierto? En este caso de Chivana, Río Seco, San Marco, es lo que le pidimos a las autoridades. Una de las gran finalidades también de esta manifestación es que nuestros hijos, nuestros nietos tengan que comer en un futuro. Porque si seguimos así, como están ahora, pronto nos vamos a quedar sin pesca. Nos vamos a quedar sin pescado en la orilla. Todos se lo llevan para afuera, para hacer la línea de pescado. Así que esa es la finalidad. Invitamos a la gente a que se acerque acá a Playa Grava. Vamos a hacer una marcha pacífica de aquí hasta el Mangos. Y luego volvemos acá a la zona de inicio. Los pescadores señalaron que el gran problema es que la ley permite que naves semi-industriales perforen la milla marina y pesquen los recursos que estaban destinados, teóricamente, para los artesanales y pescadores de orilla. La situación actual deriva no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque la representación de la pesca artesanal ha sido secuestrada por un instrumento, un traje hecho a la medida para aquel sector que practica una pesca semi-industrial dotada con tecnología y el clientelismo hacia la industria pesquera. Según denunciaron, las grandes empresas han derivado la pesca a este sector semi-industrial que tiene embarcaciones permitidas por ley. Aquí en la primera región se ha visto como Corpesca, Camanchaca y las diferentes pesqueras y en la octava y en la décima región, ellos ya no tienen barco, no tienen flota, no tienen personal a bordo. ¿Por qué? Porque han derivado esa actividad en este sector de la pesca artesanal, en Secomilla, que por un centímetro, por 11,99 metros, pasan a ser artesanales. Los manifestantes marcharon por Playa Brava mientras eran saludados por quienes protestaron desde sus embarcaciones que recorrieron la costa desde las caletas del borde costero para alentar el movimiento.